Bien, continuamos con la segunda parte de nuestra introducción a la exégesis en nuestro seminario de Biblia, ¿no? La arqueología como método exegético en nuestro programa de magíster en el Seminario Teológico Bautista de Chile. Así que quiero comenzar haciendo un análisis que nos servirá no solamente de introducción, sino también nos servirá de aliento para nuestra conducción exegética. Así que abra su Biblia o si está escuchando esto, escúchelo. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, ¿no? Y Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, es uno de mis versículos favoritos que yo he apuñado durante todos estos años cuando me sumerjo en el análisis profundo de la Biblia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y me gusta mucho este texto debido a que el apóstol Pablo o la tradición paulina incentiva, si tenemos una mirada conservadora del texto, ¿no? A Timoteo, al análisis bíblico, o si tenemos ya una mirada más abierta, incentiva a la comunidad cristiana de Éfeso, donde Timoteo pastoreaba, a un análisis profundo del texto. Y esto es interesante. Aquí el verbo espodauzón, que es el primero, recuerden que ahora Diego se lee de derecha e izquierda. Entonces, el primero, espodauzón, viene del verbo espodauzo o espodauzó, y es interesante debido a que tiene que ver con date prisa. Es como, corre, sé rápido, haz lo mejor que se pueda para poder entrar a una profundidad y a una metodología donde se necesita que haya ganado. Entonces, me gusta mucho, especialmente porque para Pablo, o la tradición paulina, era muy importante que ya sea Timoteo o que la iglesia cristiana en Éfeso pudiese estar a la altura de la circunstancia. Recuerda que Éfeso era la capital de Asia Menor, lo que es actual Turquía, y se transformó en una de las grandes ciudades capitales del cristianismo primitivo. Pero es allí donde la filosofía griega, epicudea, estoica, tenían una fuerza increíble. Entonces, a mi parecer, Pablo, o la tradición paulina, es clara, ¿no?, cuando comenta de que pareciera ser de que el secreto de la construcción del cristianismo como fenómeno socioreligioso estaba en las Escrituras. Y, por supuesto, la Escritura no en el Nuevo Testamento, el cual estaba en formación, si tenemos una mirada conservadora. Si tenemos una mirada más abierta, tal vez ya estaba formado y se podía hablar, como tantos cientistas bíblicos como Piñero y Aguirre hablan, sobre, cierto, la gran iglesia o la protortodoxia, en ese sentido, sí se refería a esta protortodoxia ya sistematizada a nivel primitivo en el canon neotestamentario. Recuerda que el canon neotestamentario no es un fenómeno socioreligioso del cuarto siglo, tiene el subtérmino, ¿no?, en el año 393, ¿no?, en el concilio de Cártaro II, o 393 y 397. Pero, y Atanasio, obviamente, en la edad de los 60 del cuarto siglo, también hizo su aporte, pero ya en el siglo II nosotros veamos en el protocano, con Ireneo y, por supuesto, con el código de mulatori, ¿no?, donde se plantean casi la mayoría de los libros neotestamentarios que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, si tenemos una mirada conservadora, decimos, sí, Pablo está hablando de la Biblia Hebrea, del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, como usted quiera llamarlo. Pero, si tenemos una mirada abierta, decimos, no, la tradición paulina le está diciendo a la iglesia de Éfeso que comienza a escudriñar las tradiciones que ya existen, ¿no?, neotestamentarias. Y podríamos hablar, si este texto es del segundo siglo, ya podríamos hablar si otro de que ya existe, ¿no?, muchos comentarios, como la Biblia Che, como cartas de Clemente de Roma, como las cartas de Ignacio de Antioquía, y, por supuesto, ya la tradición paulina, que era cuando fue laña, independientemente, yo no sé cuál es su mirada bíblica, porque mi tarea como subprofesor de Biblia no es decirle, tú sigue esta mirada, ya sea conservadora, para analizar el texto, o ya sea fundamentalista, ¿no?, totalmente literalista, o sea abierta, entre comillas, liberal, ¿no? Ese no es mi trabajo, yo jamás le voy a imponer la línea que usted quiera escoger, eso creo que es algo sumamente propio e íntimo del teólogo, del biblista. Entonces, solamente decirle lo que ya les he mencionado, que cuando escoges una postura, un lineamiento, tienes que ser consecuente y usar todos los textos en el mismo movimiento, y obviamente tu exegesis va a cambiar, y por supuesto, tu práctica religiosa, eclesiológica, ¿cierto?, y tu aportamundo. Entonces, ahí uno tiene que ser responsable, ya me voy a quedar con esta línea exegética, pero va a tener pros y en contra, y uno tiene que ser consecuente y responsable. Entonces, independientemente, volviendo al tema de a quién fue dirigida, si a Timoteo o a la comunidad de Epreso, o a qué se refería, si al Antiguo Testamento o al Potocanon, independientemente de esto, el análisis es ser rápido para ir a las escrituras, para ir a las sagradas escrituras, y en ese sentido, creo que la tradición paulina es, o Pablo, yo creo que es claro, cuando le dice, tienes que ser rápido, tienes que estar a la altura, a la altura, porque o si no te vas a perder, y a tu mensaje, el querisma no va a tener contenido, entonces, y esto es lo que a mí me pasa mucho, ¿no?, cuando yo veo, por ejemplo, aportes de teólogos a reacciones contemporáneas, situaciones políticas, por ejemplo, si ya quieres llamarle, en cuanto a moral y ética, que usan el texto como un recurso legitimizador de su teología y su propuesta eclesiológica, pero lo usan de una forma tan débil, ¿no?, sin trabajar ni siquiera la palabra original, ni siquiera el contexto, y lo usan, obviamente, en nuestra teología, no tiene fibra, no tiene solidez, no tiene base, en ese sentido me preocupa, porque, como le digo, somos teólogos de cartón, para ser un buen teólogo, tienes que ser un buen ministro, y ese es mi anhelo, que te transformas en un buen ministro, dice, presentarte aprobado, aprobado, y la palabra aquí, aprobado, es un adjetivo, ¿no?, es dokimos, que tiene que ver con ser aceptable, ser genuino, y esto me gusta mucho, porque el ser aprobado tiene que ver, es a levantar el rostro y mirar sinvergüenza, es decir, poder saber de que a lo mejor no conoces todo, pero estás en la altura, y recuerda como hablan, ¿no?, Gerard Tyson, un gran biblista, o el mismo Bruce Malina, que es un gran cientista bíblico, ellos hablan sobre el tema del honor y vergüenza, entonces, en ese sentido, una persona que tenía honor, es una persona que sabía lo que decía, que conocía lo que estaba diciendo, y obviamente, ese honor era reconocido en la comunidad, entonces, dice, procura presentarte aprobado, como alguien que puede mirar de frente a las personas con las cuales está compartiendo la información, y saber de que puedes ser sincero, de que no estás perjiversando los textos, de que no lo estás manipulando a tu antojo, o de que no estás, y tenemos un término chileno, ¿no?, chamullando, faiseando la información, en ese sentido, tenemos que ser serios, tenemos que ser personas serios y responsables. Aprobado, y cierto, delante de Dios, como obrero, aquí la palabra obrero, que obviamente es un sustantivo, el gatez, que tiene que ver, cierto, con un ministro, un oficial, de algo, en ese sentido, ya será de las escrituras, y dice después que no tiene de qué avergonzarse, y la palabra aquí, avergonzarse, obviamente, tiene que ver con ese adjetivo, ¿no?, de vergüenza, obviamente está en el negativo, que es anapais a juntos, que tiene que ver, cierto, con alguien que cumple con lo que se le asignó, o sea, una persona que no sabe de vergüenza es una persona que cumple con lo asignado, entonces, en ese sentido, somos responsables del tema, y la mayoría nos pasa, ¿no?, a los que servimos en una iglesia, y tenemos que enseñar, la mayoría de las veces, por toda la carga ministerial, no trabajamos bien los textos, y muchas veces predicamos con vergüenza, porque sabemos que no estudiamos lo suficiente, sabemos que no hicimos una exéptice correcta, sabemos que no le pusimos horas a tantas cosas, y muchas veces predicamos, porque no hemos profesionalizado, porque conocemos versículos bíblicos, pero no, no habiendo cumplido la tarea de la exégetica, o pedimos que está exégetica de otras personas, libros de mi ética, o escuchamos predicaciones, y esas las repetimos, y no hay que estremar, no hay que estremar, pero yo creo en lo místico de la tarea del Espíritu Santo, de hablarle a nuestras comunidades de fe, de acuerdo al texto del mito, pero también en su propia actividad, de inteligencia y necesidades que tiene, y que nosotros como exégetas, biblistas, hermeneutas, teólogos, pero también pastores, predicadores, podemos decir, ¿cierto?, de que tenemos que cumplir nuestra tarea, entonces no tenemos por qué avergonzarse, y mira que habla de dos cosas, y que trabajan con un lineamiento correcto, que traza la palabra, aquí viene del verbo ortotomeo, que significa, ¿cierto?, como cortar, como con tijeras, enseñar correctamente la palabra, la palabra de verdad, ton legontes aletheios, la palabra de verdad, debemos hablar de este concepto, de la verdad, que para los hebros era emets, para el griego aletheia, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que se puede, con lo que se puede comprobar, pero no desde un aspecto solamente filosófico, sino también moral y ético, o sea, la verdad no solamente es un pensamiento, sino es una acción, así que en este sentido, volvamos al tema del exégesis, y recuerda que la meta de toda exégesis es intentar descubrir el significado limpio y claro del recto y ético, y aquí, ¿cierto?, me llama mucho la atención lo que dice Gordon Fee, cuando dice, y nunca ir detrás de la originalidad, y creo que eso es muy bueno, porque muchas veces hacemos exégesis para decir algo que nadie más dijo, o para sorprender a alguien, o impresionar a una iglesia o a personas, nosotros no vamos, no hacemos exégesis por la originalidad, sino por la relevancia que tiene mi exégesis en mi teología y en mi praxis, en mi religión, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero compartirles una frase, ahí estoy en crucelem, así que, se me pasaba por la mente que si alguno de ustedes algún día quiere visitar el conmigo, excavar, hacer una gira de estudios, me comenta, me dice, y empezamos a orar, y vemos la forma de cómo hacerlo, ¿no? Alguno pensará, no, pero yo no tengo mucho dinero, y siempre he acuñado una frase que dice, no insultemos a Dios, que no es tan corriente, como es el dinero, Dios es el Dios de mí, pero si te interesa, y el Señor pone en tu corazón, me contacta, no hay ningún problema. Yo estaba en Jerusalén, y en mi texido doctoral, lo hice acerca de un evangelio de Juan, en una exégesis, y puse lo siguiente, las ciencias bíblicas mejoran la exégesis, al mismo tiempo que renuevan la teología, y fortalecen la mente. Muchos de ustedes me conocen como Ismael, pero mi primer nombre es Em, no es que me lo cambié al berín, no es que mi padre lo dejé de ver cuando era mi niño, pensé que había fallecido, fue una larga historia, y todas las niñas me llamaron Henry, pero cuando conocí al Señor, revés, y mi segundo nombre Ismael, que era el nombre de Ismael, y el nombre de Ismael, aunque en mi trabajo, y en los estudios formamos, me dicen, no, pero ahí está. Así que, en este sentido, las ciencias bíblicas mejoran la exégesis, entonces por eso lo hacemos, no es que queremos saber más que otro, sino es que en mejorar, robusto ser, involucramos las ciencias sociales, y las ciencias lingüísticas, en la lingüística, la filología, y tantas otras cosas, que debían ser parte de la ciencia social, de algunos vivos, no sé por qué, pero bueno, usamos las ciencias sociales, para poder robustecer, cuando nosotros tenemos una buena exégesis, podemos renovar nuestras teorías, entonces en ese sentido, yo traigo, a colación el término, que siempre Lutero acuñó, que la reforma, siempre reformándose, entonces, yo he acuñado, tal vez, pensando en eso, no sé, la exégesis siempre, haciendo su propia exégesis, la exégesis, de la exégesis, entonces en ese sentido, cuando nosotros, seguimos, hablando de la exégesis, y renovándola, podemos, seguir trabajando, con este Dios, que va creciendo en nosotros, que va progresando, que va, tomando, cierto, tomando, sentido, y presencia, en nuestras propias vidas, o sea, Dios actuando en el mundo, a través de nosotros, pero en este sentido, el problema, es que cuando yo, he predicado, por 10, 15, 20, 25, 30 años, pero mi teología, sigue siendo la misma, y sigo usando, los versículos bíblicos, para legitimizar, mi teología, entonces, ahí, hemos perdido la humildad, de encontrarnos al texto, de forma de nudo, y en hablar en diálogo, pero también, hemos dejado de crecer, y recuerda, que cuando nosotros, dejamos de crecer, todo lo demás, se estanca, muchas veces decimos, y pensamos, porque cuando predico, y enseño, no pasa nada, y la gente, es por lo mismo, porque sigues predicando, lo mismo, y sigues predicando, sin, esa capacidad de asombro, los hechos por tantos años, no los hechos por tantos años, entonces, en ese sentido, necesitamos, ir al texto, que sea nuestro diálogo, y nuestro encuentro, de amor con Jesús, a través de las hojas, del texto, entonces, cuando nosotros, hacemos eso, nuestra teología, esta renovada, nuestro, el conocimiento de Dios, va creciendo, recuerda que, hay, una cosa muy común, en la teología, que dice que, el conocimiento más grande, que podemos encontrar, en el mundo, es el conocimiento de Dios, pero si, cuál conocimiento de Dios, que tú ya puedes manipular, y controlar, y que te sabes, al revés, y al derecho, y que lo usas, para legitimizar, tu propuesta política, social, psicológica, y moral, o, el conocimiento de Dios, que es dinámico, que sigue creciendo, y que se sigue progresando, no en cuanto a vista, de revelación, la revelación es una, sino en cuanto, en cuanto a vista, de diálogo, y relación, con la Deidad, y mi mejora, en la construcción, de, del mundo, entonces, yo quiero invitarte, a que pienses en eso, y cuando nosotros tenemos, ya una teología, renovada, no en el sentido, que tenemos que ir cambiando, de teología, a cada, a cada rato, no, no, tienes una teología, claro, que puede ir creciendo, puede ir formando, puede ir tomando, otros colores, pero cuando nosotros, tenemos una, teología, renovada, o por último, en la misma teología, pero ya, la podemos aplicar, en un nuevo contexto, eso va a fortalecer, nuestra religión, y aquí, sociológicamente, obviamente, en una relación, en un cierto, en un conjunto de ideas, acerca de Dios, y como las uso, en el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, siempre eso va, muchas veces, sistematizado, a través de una denominación, y, entonces, lo que, cuando hablo de religión, lo que quiero hablar, es de, mi moral, mi ética, mi moral, mi ética, en dos partes, en la iglesia, en mi praxis, eclesiológica, y, en el mundo, en mi praxis, social, entonces, en ese sentido, las ciencias bíblicas, mejoran la exégesis, remueven la teología, y fortalecen, o reabustecen, le ponen más contenido, a nuestra religión, entonces, por eso, queremos ser buenos, para poder tener, una mejor teología, y para poder, tener, un, mejor desempeño, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, de fe, y en el mundo, entonces, ahora bien, el estudiante, para poder hacer, este exégesis, debe concentrarse, en el texto mismo, y liberarse, de toda carga, que trae consigo, y que de alguna forma, está constantemente, entregándole, al texto, sin querer, entonces, y, existen muchos métodos, para estudiar, el Antiguo Testamento, o Nuevo Testamento, de los cuales, están ligadas, cargas teólicas, previas, por ejemplo, entonces, aquí yo traigo, este cuadro, donde pureza el lector, y el lector, le dice al texto, lo que, quiere decir, esto se conoce, como exégesis, concepto que ustedes, ya conocen, o, cierto, un, un recurso, utilitar, entonces, ese, la mayoría, de nosotros, hacemos esto, le entregamos al texto, lo que queremos decir, y no porque seamos, malas personas, tal vez, cuando digo, lo que queremos decir, pareciera, que nos involucra, en un concepto malo, no, 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 es porque lo, hemos visto la necesidad de la iglesia, hemos visto los problemas que hay en las familias, y queremos, y Dios pone en nuestro corazón, hablar de algo, y buscamos los textos que puedan, servirnos para eso, pero igual sigue siendo una influencia, y sigue siendo una carga, porque muchas veces, corrompemos el texto, y lo usamos, en, lo usamos, no, en, en formas que, son forzados, y aquí, y ahí está lo que siempre se ha dicho, en el mundo exegético, que un texto, sin el contexto, es un pretexto, entonces, son muy buenas nuestras intenciones, pero, nuestra propuesta, no es, riguroso, y aquí es donde debemos mirarnos, y, y ser sinceros, porque si nosotros dejáramos que la palabra hablara, ella tiene la capacidad de ir a todos los corazones de las personas, y transformar su, a, logos, etos, y patos, en ese sentido, eso es capaz de transformar su, conocimiento, su, a, ética, forma de vivir, y su pato, su forma de relacionarse con la, con la, con la gente, entonces, en ese sentido, su, sus emociones, de cómo lo entienden, cierto, muchas veces la gente, entonces, en ese sentido, cambia sus logos, sus patos, y su hechos, yo creo que ahí estaría bien, en el contexto, ah, y, la mayoría de mis estudiantes, y algunos de ustedes fueron mis estudiantes, en el bachiller, yo les he hablado sobre, cierto, el, el círculo de la carga transmitida al texto, si se dan cuenta, tenemos el texto allí, y tenemos diferentes, eh, cargas, está la emocional, porque muchas veces, estamos, vamos a usar, vamos a usar, por ejemplo, eh, Isaías 53, un texto que, que todos lo saben, uno de ustedes me dijo, me gustaría que me explicara bien, con buenos ejemplos, bueno, aquí les voy a traer un buen ejemplo, Isaías 53, si quiere, ah, haga su biblia, y, ah, eh, tomémonos un tiempo, para que quede, en esto, bien claro, Isaías 53, dice, a, ¿quién ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y después, el verso 3 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado un quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fuimos menospreciado, y no lo estimamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga emocional, por ejemplo, nos estamos pasando problemas, nosotros vamos a usar este texto, para nosotros, ¿no? Y vamos a predicar, y decir de que el texto habla, de que, a, nosotros también vamos a ser, despreciados, y desechados, como lo hizo Jesús, como, y, y obviamente, este texto nos va a servir, como fenómeno terapéutico, para nosotros mismos, y eso está bien, ¿no? Eso obviamente, puede ser una, un uso, del, del, del patos, en, en la hermenéutica bíblica, pero, ah, pero, pero no es el primer sentido del texto, ¿no es? El texto ya se lo entregamos. El segundo, por ejemplo, canónico, nosotros decimos, sí, bajo el canon, que, el canon es cuando miramos, la Biblia, cierto, desde el Génesis, al Apocalipsis, lo miramos en orden, ¿no? Entonces, pareciera ser que, ahí decimos, ah, eso es, es Jesús, y ahí está Jesús, y es lo que les decía, leemos el Antiguo Testamento, con los lentes del Nuevo Testamento, decimos, Jesús, y, canónicamente hablando, habla de Jesús, pero no es el primer sentido, hermenéutico. En tercer lugar, el dogma, ¿no? El dogma de la expiación, de, de lo, el, el dogma de la expiación de Jesucristo, a través de su dolor y su sufrimiento, entonces, ya miramos eso, y ya no solamente decimos, es Jesús, sino que hablamos de la doctrina, de la expiación, que está reflejada en Jesús. Entonces, para uno, somos nosotros, emocionalmente, canónicamente, es Jesús, dogmáticamente, es la doctrina de la expiación, y en cuarto lugar, podemos poner lo empírico, que es nuestra propia experiencia, con el texto, y, siempre le, añadimos lo que otros pastores han dicho, lo que libros y comentarios han transmitido a través, a raíz de este mismo texto, o lo que nosotros hemos vivido con este texto. Entonces, en ese sentido, todo el primer sentido se corrompe. No está mal que añadamos, cierto, nuestra, nuestra emocionalidad, nuestra doctrina, nuestro dogma, y recursos ajenos, empíricos, de otras personas al texto. No está mal, no, no está mal, pero no es el primer sentido, y cuando perdemos el primer sentido, perdemos toda la riqueza del texto, y, como les dije, estoy contento, porque estoy enseñando esto en un seminario, porque puedo decir al mismo tiempo, seminario e institución de confesión, no se me refiere, no es el método de clase, es decir, estoy contento, porque, puedo decir, cuando perdemos el texto, perdemos la misma voz de Dios, para nosotros, para los que nos rodean, y para la iglesia, y cuando la iglesia pierde la voz de Dios, el mundo pierde la voz de Dios. Entonces, las preguntas serían, ¿cómo podemos realizar una buena exégesis? ¿Cuáles son las implicancias de la exégesis bíblica de caridad? Y estas son las preguntas que se van a estar repitiendo siempre, siempre, siempre. Recuerda que cuando nosotros como biblistas queremos construir un concepto, una línea de pensamiento, tenemos que hacerlo en base a una pregunta. Y una pregunta va a generar más preguntas, y estas preguntas son de carácter exegético, preguntas que tú ya sabes, ¿cuál era el motivo original del autor? ¿Qué tenía en mente el escritor cuando estaba escribiendo esto? ¿Por qué el autor usa tal lenguaje y figuras literarias? ¿Cuál es el significado literal o cultural de las palabras en hebreo, arameo y griego usadas por el autor? ¿Cuál era la crisis en la situación en que se encontraban los autores o la comunidad receptora? Preguntas muy interesantes y que ya vamos a seguir contestando en el próximo video. Que Dios te entre. Preguntas muy interesantes y que ya vamos a seguir contestando en el próximo video.